El hospital Rawson, Guillermo Rawson y el centro cívico no nos quiere volver a renovar el contrato de la internación domiciliaria. Ya que paso a explicarle que mi nieto, cuando nació, nació con 400 gramos, fue un bebé súper prematuro y tuvo un año internado en el hospital Rawson. Hasta ahí perfecto, le dieron el alta y él tiene una internación domiciliaria, ya que en el hospital hace un año que ya lo viene asistiendo, pero ya nos han dicho que no pueden darnos mala internación, no solamente con mi nieto, con Ángel Laitán Calle, sino con muchos nenes que están en la misma situación. Mi nieto es un nieto, un bebé, un bebé electrodependiente. Para aquellas personas que no sepan lo que es un bebé electrodependiente, mi nieto está continuamente conectado a la energía eléctrica a través de algunos aparatos que le permiten respirar y le purifican el aire. El centro cívico y el auditor del hospital Rawson no nos quieren dar la autorización ni firmarnos tampoco la renovación de la internación domiciliaria. No solamente es con mi nieto, sino con muchos bebés y muchos nenes que están en la misma situación de mi nieto. Como verán en la fotito que le he mandado, donde decían que las mamás hoy se juntaron en el hospital Rawson a reclamar y de ahí se movilizaban al centro cívico. No estamos en las condiciones económicas de poder solventar el gasto para comprar una maquinaria o un filtro de aire o lo que se haga necesidad de falta para los bebés. Entonces, hemos tomado la opción ahora y yo me estoy poniendo a pensar, en vez de juntar plata para comprar un equipo de oxígeno, tengo que empezar a pagar, a juntar plata ahora para comprar un cajón y un servicio fúnebre. Es muy triste y duele muchísimo de la forma que me estoy refiriendo, pero es como nosotros lo estamos viviendo en este momento, estamos muy desesperados.